México se pone a la vanguardia tecnológica con el cortometraje en 3D estereoscópico Algodón de Azúcar de Pedro Aranera, producida por la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y New Art. Algodón de Azúcar es un cortometraje para toda la familia, es una historia en la cual un par de globeros se disputan el deseo de una niña que quiere comprar un globo y tenemos a Sergio Corona como un globero tradicional con corbatita, con estos globos con los que en los 80 jugábamos y de repente se enfrenta con un globero moderno, un chavo rebelde que trae globos de helio y básicamente la historia de ese enlace se basa en el hecho de cómo la niña les enseña una lección y cómo hay que compartir y no hay que pelear. Básicamente, como leitmotiv, se encuentran estos dos globeros en un ambiente de un duelo de western en el cual nadie sale victorioso, más que la niña que decide comprar un algodón de azúcar con esa única moneda que tenía. Naturalmente algo muy importante para mí era que la niña tuviera rasgos mexicanos, es una niña mexicana y a pesar de que el cortometraje tiene potencial de verse en todo el mundo porque es silente, sí era muy importante que tuviera ese rasgo. Es temporal, es al lugar, pero sí que tuviera ese toque mexicano y la niña lo brinda plenamente. El guión se escribió prácticamente por sí solo. Fue un proceso de un día y medio en el cual haya una lección y se pueda ver a tres generaciones diferentes en la pantalla, una niña, un adolescente y un adulto mayor. El proyecto de algodón de azúcar se gesta a partir de una coproducción entre New Art Digital y la AMSI y trabajé muy de cerca con Fausto para ver que el 3D desde el set estuviera establecido y sincronizado correctamente, ya que se está trabajando con los ojos. Hay varios tipos de captura, hay cámaras que ya tienen los dos lentes, las dos imágenes ya vienen sincronizadas. Esta técnica es un poco más artesanal, por así decirlo. Tenemos un rig, que es como una montura, nos permite colocar las dos cámaras al mismo tiempo y filmar lo que vendría siendo los dos ojos, dos imágenes apenas diferentes una de otra, que al ser vistas por un espectador simultáneamente por medio de un sistema de lentes polarizados, ya el cerebro reconstruye todo lo que es la sensación de profundidad. Tenemos un espejo polarizado a 45 grados justo en el centro, entonces hay una cámara que está atrás del espejo viendo a través de él y una cámara encima, a 90 grados de la otra cámara, viendo el reflejo de ese espejo. Eso permite tener distancias entre una cámara y otra muy pequeñas, de 10 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros. Si pusieras dos cámaras una al lado del otro, pues la diferencia sería mucha y eso influye inmediatamente en la estética, en el volumen, de hecho es un 3D muy muy grande, o sea sería muy, o sea no es muy sutil, sería hasta lastimaría. La mayor parte del crew son estudiantes de la escuela y naturalmente es como cualquier otro rodaje, nada más que es más divertido porque en el set trabajamos con anteojos en 3D para revisar las escenas. El proceso de la música original fue fascinante, Adrián Payárez hizo los arreglos, hizo toda la composición musical y es algo que sí quiero subrayar y admirar porque la música es sobresaliente. Algodón de azúcar es una historia muy bonita para toda la familia en el cual al ser un corto silente se puede proyectar en todo el mundo y bueno, próximamente además de estar en las salas cinematográficas en México vamos a proyectarlo también en Estados Unidos.